Gracias, señora presidenta. Señor Miquel, su grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad planteando, entre otras cuestiones, cosas o cuestiones de competencia entre los diferentes cuerpos de policía. Mire, las competencias de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad están recogidas básicamente en la ley 286. Y es cierto que existen problemas de competencia pero no solo con las policías autonómicas, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil existen problemas de competencia, de descoordinación, etcétera. Estamos hablando, vamos a hablar en esta ley, de un registro, de crear un registro pero en España, si tan ni siquiera, hoy por hoy, Policía Nacional y Guardia Civil comparten una misma base de datos. Estamos hablando de dos cuerpos de policía que pertenecen al mismo ministerio. ¿Por cuánto más difícil será lo otro? Es decir, que tenemos pendiente y es urgente la reforma de la ley 286. Pero el problema no se plantea con esta ley sobre precursores de explosivos. El problema está, como le digo, como le he comentado, en la ley 286. Es una ley que ha quedado obsoleta y que es imposible que cumpla los objetivos para la que se creó porque después de 30 años y con lo que ha cambiado la seguridad pública desde entonces, pues lógicamente no puede llevar a cabo los objetivos para la que se creó. Mire, no encontrará usted, aprovecho para decírselo también al señor ministro, ningún sindicato de la policía, ninguna asociación de Guardia Civil, ningún colectivo que defienda esta ley. La 286. Es decir, que están esperando porque, además, es urgente que se reforme para que se regule, para que no haya problemas de competencia. Y yo creo que, además, es el momento oportuno porque estamos, como ha dicho usted mismo, en alerta 4 y las cuestiones de terrorismo a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional, es un tema de suma importancia. Y, como le digo, está obsoleta y está desfasada. Dicho esto, le tengo que decir, por tanto, que no vamos a solucionar los problemas del sistema policial español no aprobando o estando en contra de esta ley de precursores de explosivos. Los antecedentes del proyecto de esta ley sobre precursores de explosivos se remontan al 18 de abril del año 2008, fecha en la que el Consejo de la Unión Europea aprobó el Plan de Acción de la Unión Europea para mejorar la seguridad de los explosivos. El objetivo de este plan fue reforzar el control de los explosivos de fabricación ilegal y reducir el riesgo de acceso por parte del público en general a un nivel de sustancias y mezclas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos. De este plan se aprobó el reglamento que intenta regular, sobre todo, la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. Este reglamento surgió como consecuencia de la preocupación en toda Europa sobre la amenaza para la seguridad pública que constituye tanto el terrorismo como otras actividades delictivas graves relacionadas con el crimen organizado. Todavía están presentes en la retina y en la memoria de los europeos los atentados terroristas que han acabado con vidas, con cientos de vidas de personas. Las constantes amenazas terroristas han obligado a los países europeos a trabajar en políticas y en normas que prevengan y neutralicen estas amenazas. Y esta es la razón del reglamento de la Unión Europea. Es decir, constituir un mecanismo de coordinación entre los Estados y controlar las transacciones económicas que diariamente se suceden en nuestros países, en las que se ponen a disposición de particulares sustancias y mezclas que pueden ser utilizadas para la fabricación de explosivos de forma ilícita. Este mecanismo incluye normas armonizadas sobre la introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos. Sin embargo, este reglamento contiene una serie de previsiones que hacen necesaria la aprobación de una ley en cada estado para que pueda aplicarse correctamente, como por ejemplo las normas que regulan la concepción de licencias de personas particulares para la adquisición de uso de precursores de explosivos o todo lo relacionado con el régimen sancionador en los casos del incumplimiento de esta normativa. Desde nuestro grupo siempre vamos a apoyar medidas que sirvan para perseguir el terrorismo. Eso sí, las medidas legislativas deben respetar escrupulosamente el Estado de Derecho, es decir, las libertades con las libertades y los derechos fundamentales que tienen todas las personas. Las normas tienen que estar encaminadas a la búsqueda de la paz y la seguridad. Por ello, es lógico que legislemos sobre mecanismos que permitan prevenir y anticipar las amenazas terroristas. De eso se trata este proyecto ley, de regular el uso de aquellas sustancias que puedan ser utilizadas como precursores de explosivos. Desde luego, tienen que ser, como digo, de hecho, respetuosos con el Estado de Derecho. Nosotros abogamos por reforzar el Estado de Derecho y no recortar el Estado de Derecho. Por eso es importante que las normas, cuando se apliquen, no puedan ser una doble intención el recortar derechos con el objetivo de luchar contra el terrorismo en el ámbito europeo. Por tanto, desde nuestro grupo entendemos que es importante que se lleve a cabo esta normativa, que viene además por obligación de la Unión Europea y que yo creo que puede servir, nosotros creemos que puede servir para mejorar y reforzar el Estado de Derecho y para combatir, lógicamente, con el terrorismo. Muchas gracias.